Buenos días, con el nuevo horario, no cantó el gallo y se nos hizo tarde, pero aquí estamos. Estamos iniciando la semana, vamos bien, eso es lo que puedo comentar. Está en marcha el gobierno, está bien la economía, estamos manteniendo equilibrios macroeconómicos, ya se está terminando de ajustar el mecanismo para que no aumente en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. También hay buenas noticias en cuanto a la apreciación del peso o no depreciación de nuestra moneda, está abajo la inflación, hay confianza en el consumidor y, como lo mencionaba y hoy les van a dar información sobre este tema. Está bien la recaudación, los contribuyentes están cumpliendo con su deber de participar, no están viendo que son impuestos, sino contribuciones y saben que ahora lo que están aportando, lo que contribuyen se usa bien y el dinero no va a parar a unas cuantas manos, no hay corrupción tolerada en el gobierno y esto creo yo que es un buen ambiente en general. Entonces, van bien las cosas, se están aplicando los programas de bienestar, se va avanzando, cada vez se dispersan más fondos para que lleguen los apoyos de manera directa a los beneficiarios. Eso es lo que puedo comentarles. Ayer estuvimos en la inauguración del tianguis turístico de México que se llevó a cabo en Acapulco, muchos participantes, es una actividad económica importante, está creciendo el turismo, hay datos de que están entrando más divisas por turismo que en meses anteriores o en el mismo periodo del año pasado, si se compara sólo enero, ayer se habló de que hay un incremento del 5 por ciento en entrada de divisas en turismo. Vamos bien, hoy voy a enviar el nombre de los consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes, va a proponerse al Senado, a Edmundo Sánchez Aguilar, a Juan José Paullada y a José Eduardo Beltrán Hernández. Son las tres propuestas para consejeros de Pemex. Ya lo de la CRE ya se atendió, ya están en funciones, ya se reunieron, ya están trabajando. Quiere decir que ya hay mayoría en esa institución, en ese consejo y lo mismo en el caso de Pemex. Entonces, vamos a presentar el día de hoy estas propuestas al Senado de la República. Eso es en general y estoy a las órdenes de ustedes. Buenos días, señor presidente. Urbana Barrera, del diario Evaciones. Quiero preguntarle, el fin de semana se despertó un tema muy polémico, el de las escoltas para el expresidente Felipe Calderón y para el expresidente Vicente Fox. La pregunta es, la primera, ¿por qué decidió usted esperar dos meses para comentar lo de la solicitud del presidente Felipe Calderón para que le pusiera escolta luego de que él teme por el trabajo que hizo en contra del crimen organizado? Mire, hay que actuar con transparencia, siempre he dicho que esa es la regla de oro de la democracia, no ocultar las cosas, pero también hay que cuidar, no afectar la dignidad de las personas, de cualquier persona, no ofender y pasar la línea, la frontera de lo que ya tiene que ver con la dignidad. Entonces, cuando se presentan casos así es de mal gusto darlo a conocer, es ofensivo porque que es una situación delicada, íntima, es decir, tengo preocupación porque me tocó en el desempeño de mi función enfrentar a la delincuencia organizada y me siento desprotegido. Entonces, salir a decir que se solicita protección por eso en ese momento y que se le va a dar protección o se ordena que se le proteja, pues es de mal gusto, es algo no adecuado en el momento. Pasa el tiempo, como se presenta una situación parecida con lo del expresidente Fox, pues me da ya la oportunidad de decir, también hay esta situación. Política es tiempo, no es lo mismo decir algo hoy que mañana, pasado. Tiene una connotación distinta. Entonces, por eso lo reservé, se atendió y ahora lo mismo con lo del expresidente Fox. Nada más que quiero decir con toda claridad de que no se trata de lo mismo de antes, porque sí hay diferencias. Anteriormente se incluía en el presupuesto la partida para los expresidentes, ya eso no existe. Los expresidentes por un decreto recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado, pero además tenían asignado personal militar y también administradores o personal de la administración pública. Llegaban a tener hasta 80 elementos. En total era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada expresidente. promedio. Entonces, ahora ya no hay la pensión, ya no hay todo ese personal administrativo. También estamos hablando de un grupo de una guardia para protegerlos. Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo. Es más, por eso es la Guardia Nacional, para proteger a todo el pueblo, porque es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos, que cuidemos, que cuidemos la vida, que cuidemos los bienes de todos los mexicanos. Es la responsabilidad del presidente, es la responsabilidad del representante del Estado. Y por eso todos los mexicanos. Y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. En este caso es algo especial que yo creo que la gente comprende. Genera polémica desde luego, pero tengo que tomar decisiones. También la política es optar entre inconvenientes. Son alrededor de ocho elementos del Ejército, no tengo exactamente el dato, son en promedio ocho elementos. Pues va a costar menos del 10 por ciento de lo que costaba, sí, pero mucho menos. Yo les informo exactamente en qué consiste lo de la Guardia. No ocultamos nada, este es un asunto que ve directamente el secretario de la Defensa. La segunda pregunta, señor presidente, se entiende que esta medida es temporal. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a mantener esa seguridad? Y si no teme que otras personas que también se vieron inmersas en el combate a la delincuencia o en trabajos difíciles empiece a solicitarle escoltas. Si lo requieren y se necesita, lo tenemos que garantizar. O sea, cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la familia de algún servidor público o ex servidor público o cualquier ciudadano, aquí hay protección que se da a periodistas, que se da a quienes están amenazados de muerte y es nuestra responsabilidad. Claro, hay que ver en qué circunstancias cada caso, no puede ser una cosa general, porque tampoco tendríamos tantos elementos si se está creando la Guardia Nacional, porque no tenemos elementos suficientes para garantizar la seguridad pública y se van a convocar a nuevos elementos, vamos a contratar alrededor de 50 mil nuevos elementos para la Guardia Nacional precisamente para tener más protección. Entonces, el tiempo que sea necesario, esa es mi respuesta, se va a tener esta protección mientras se requiera. Y ya es también a conciencia de cada quien que vayan buscando, si no es una situación muy riesgosa o va aminorando el riesgo, que se pueda autofinanciar la protección. Pero eso es un asunto de voluntad, cada quien tiene que decidir sobre esto, no puedo yo limitar la ayuda ni meterme a este tipo de cosas. Entonces, ojalá y todos hagamos conciencia de que tenemos que atender lo prioritario, no lo superfluo. Hay veces que las guardias, o así era antes, el político para sentirse importante se rodeaba de guardaespaldas, le encantaba la fantochería, estar rodeado de… Para todo, era hasta vergonzoso, indigno de que un servidor público se iba a subir a un carro y llegaba alguien rápido a abrirle la puerta, como si no pudiese abrirla a él. Y todavía asuntos más indignos de que el trabajador, el compañero chofer adelante y él sentado atrás, cosas ofensivas. Eso no tiene nada que ver con estilo de vida republicano, eso tiene más que ver, con todo respeto, con las monarquías. Y México es una república, todo eso tiene que irse quitando y no es fácil. A veces da hasta pena porque existe la mala costumbre y da pena decir, espérame, yo voy a abrir la puerta, porque se ofende también. Son costumbres, entonces tiene que ir cambiando todo eso. No hay riesgos para ciertos funcionarios, pero el hecho de que tengan guardaespaldas, achichincles, lambiscones, etcétera, etcétera, afanocitos, todo eso tiene que desaparecer. Pero si usted los ha acusado de que se enriquecieron, que tienen dinero suficiente, ¿no sería mejor que ellos la pagaran? Pues eso sería cosa de verlo, pero no voy a meterme en este asunto. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Puntos Suspensivos. Este sábado el presidente Maduro pidió la mediación de varios presidentes, incluido usted, para el conflicto con Estados Unidos. ¿Se volverá a activar el mecanismo de Montevideo para calmar esta situación? ¿Usted está dispuesto a dialogar, a participar en este diálogo que pide el presidente Maduro? Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela, está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México, es parte de su tradición en política exterior, sólo que se necesita del acuerdo de las partes. En este caso tiene que haber también la aceptación del grupo opositor. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos. Hemos hablado de que hay en México muy buenos diplomáticos, incluso se habló de la intermediación de diplomáticos como Bernardo Sepúlveda y otros. Y sería conveniente que se pensara que existe esta posibilidad de abrir un diálogo en México para buscar una salida pacífica al conflicto de Venezuela. Yo recuerdo que aquí en nuestro país se firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador y aquí han habido encuentros para buscar salidas negociadas, políticas, pacíficas, no violentas, en conflictos. En eso participamos. Lo demás es apegarnos también a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero sí ayudar en la posibilidad de resolver este conflicto por la vía pacífica. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto y corresponsal de Impactovisión TV. Para preguntarle qué información tiene sobre el problema que hay en Matamoros, según cifras de la Canacintra hay una pérdida de 300 millones de dólares y 6 mil 500 empleos ya se perdieron. Bueno, esto porque hay una abogada que se llama Susana Prieto, que fue al estado de Matamoros y les prometió a los trabajadores su proyecto 2032, que es 20 por ciento de aumento y un bono de 32 mil pesos y está cerrando empresas de forma ilegal para conseguir este bono. Lamentablemente la gente que trabaja y sobrevive de esto ya se está quejando porque es su única manera de sobrevivir. Se está desatando la violencia y este fin de semana entró la seguridad a tratar de salvar algunas empresas. La gente me ha pedido que le solicite a usted que exhorte a la secretaria del Trabajo para que se acerque al estado de Matamoros y se resuelvan estos conflictos. Gracias. Bueno, la información que tengo es de que ya la semana pasada se normalizó prácticamente la situación en Matamoros. Es un problema que ya llevaba tiempo, cuando menos tres meses y pararon algunas empresas, se fue conciliando, se fue negociando, se fueron resolviendo los problemas que daba una empresa vinculada con la Coca-Cola y al parecer se llegó a un acuerdo la semana pasada. Ese es el informe que ya en Matamoros se está normalizando la situación laboral, cosa que celebro. Bueno, esto sucede porque se crearon condiciones nuevas, hubo un aumento de salario en el país como nunca, en la frontera aumentó el salario mínimo en 16 por ciento, en la frontera el salario mínimo aumentó al doble y se alentó el solicitar incrementos salariales a las empresas. Nosotros consideramos que es justo, necesario el aumento al salario, porque era insoportable ya la situación en cuanto a lo raquítico, lo limitado, lo insuficiente del salario mínimo, lo insuficiente del salario mínimo, durante todo el periodo neoliberal perdió el salario alrededor del 70 por ciento de su poder de compra. Ahora, siempre recurro al mismo ejemplo porque es muy ilustrativo. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas y ahora, a pesar del aumento del 16 por ciento, alcanza para comprar 6 kilos de tortillas. Esto demuestra cómo el salario perdió poder de compra. Así fue la política neoliberal, de ese tamaño, de esa dimensión fue el empobrecimiento de la gente. Entonces, con el cambio se logra que aumente el salario mínimo como no había sucedido en 36 años del periodo neoliberal, un hecho histórico. Por eso, por eso hablo de cambio de régimen, no de cambio de gobierno, por eso hablo de la etapa postneoliberal. Y esto alentó, repito, a que muchos sindicatos y dirigentes plantearan aumentos salariales en las negociaciones de los contratos con las empresas. El llamado que hice y sigo haciendo es de que no se puede recuperar lo perdido de la noche a la mañana, es un proceso ascendente, pero tiene que ser poco a poco, porque tenemos que cuidar a las empresas. No se puede exigir más de la capacidad económica de las empresas y aquí es donde interviene la conciliación, el que haya acuerdos porque se necesitan los empleos, se necesita que haya trabajo y no se puede apostar a afectar a las empresas y afectar a la economía del país. Lo están entendiendo muy bien los trabajadores, no hemos tenido problemas mayores y han habido, como en el caso de Matamoros, estas inconformidades, pero afortunadamente vamos saliendo bien, es parte de los ajustes, de los reacomodos que se están dando por los cambios que se están llevando a cabo en el país. Entonces, sí exhorto a los trabajadores, a sus representantes que se exijan mejores salarios, pero que al mismo tiempo también se valore de que es importante mantener a las empresas. Y vamos bastante bien, no hay conflictos, no hay inestabilidad en lo laboral. Sólo esto de Matamoros, que ya se está arreglando, va hacia la normalidad y se está haciendo sin el uso de la fuerza más convenciente, persuadiente que utilizando la fuerza. Por otra parte, me gustaría preguntarle. La semana pasada Isabel Miranda de Wallace entregó una carta solicitándole a usted algunas cosas. ¿Podría ampliarnos qué es lo que solicita? Si presupuesto para su fundación, reabrir el caso de su hijo o en este caso seguridad, como lo están haciendo los expresidentes. Gracias. Sí, vi una carta, más que nada dirigida a lo que se hizo, lo que se manifestó aquí en una conferencia y se le va a atender a la señora. Gracias, presidente. ¿Le va a dar atención a la señora? Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que hable con ella, porque como hay polarización, que no vayan los que tienen una postura distinta a pedir lo mismo, porque lo tendría yo que hacer, tendría yo también que recibirlos. A gobernación, donde ya no regañan, ¿se acuerdan que les dije que don Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación, porque ahí regañaban, eso era antes, ahí era para apretar. Yo iba a gobernación como opositor y ahí sé que apretaban. Antes, ya no, ahora es para garantizar los derechos humanos, ya cambió. Bueno, esa secretaría daba miedo, de esa secretaría salieron cosas muy cuestionables, lamentables, feas. Así era antes, ya no es así. Buenos días, presidente. Andrea Cruz, de Político.mx. Tras el incidente que tuvo el expresidente Vicente Fox, ¿tuvo contacto directo con él? ¿Hubo algún diálogo al respecto? Y en el mismo sentido, con el expresidente Felipe Calderón, ¿qué le dijo en la misiva que le envió? Bueno, miren, en el caso del presidente Calderón, fue una carta. Y después de que la leí, le di instrucciones al secretario de la Defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo. Ya me informó que se había llegado a un acuerdo. Lo del presidente Fox fue lo mismo, pero ahí no me envió ninguna carta, fue un mensaje en redes sociales, un Twitter. Entonces, que leí donde hablaba de que habían intentado ingresar a su rancho y que corría riesgo él, su familia y que me responsabilizaba de lo que les sucediera. Entonces, casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la Defensa, le instruí sobre lo mismo, que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón y ya di a conocer la atención en mi Twitter. Sí, pero no voy yo a polemizar sobre eso, también aclaro, ya lo dije, pero soy responsable de la seguridad de todos los mexicanos. ¿Pero quiere decir que el expresidente Vicente Fox mintió en sus declaraciones? No, pero no me voy a meter a eso, no es ese el tema. Aquí se trata de atender una demanda que se me hace. Ayer, por ejemplo, un jovencito se acerca y además lo doy a conocer para pedir que se resuelva si existe el problema como él me lo plantea, porque hay veces que ayuda mucho el que se transparenten las cosas, que se sepan. Ayer un jovencito me dice, mi mamá está secuestrada desde hace tres meses por un grupo y me están pidiendo a cambio que yo entregue un terreno para que liberen a mi mamá. Me lo hice llorando, que sabe quiénes son y que no se ha podido hacer nada. Yo no sé si sea un secuestro o tienen a la mamá retenida por un conflicto que se da con alguna frecuencia en los pueblos, pero hoy le voy a tratar el asunto al secretario de Marina, porque ya tienen ellos antecedentes, como se tiene en el gobierno de Guerrero, pero lo tengo que tratar. Cada vez que puedo atender un asunto que significa que la gente está en peligro, que hay riesgo, lo hago de manera directa. No me voy a poner a averiguar si es cierto o no es cierto o en qué condiciones. Vamos a que no se afecte a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida, eso es lo principal. Ya después vemos. Y también cada quien debe ser responsable de sus actos. Y hay que pensar en la conciencia, si no se tiene la conciencia tranquila, no se puede ser feliz. Solo siendo buenos podemos ser felices. La mentira es reaccionaria y es del demonio. No, la verdad es revolucionaria y es cristiana, no ayuda en nada, no quita los pecados, el ir a la iglesia los domingos y olvidar los mandamientos. No, la verdad es que cada quien lo resuelva. La verdad, la verdad que no hay peor cosa que la hipocresía. Ya que andamos en esto, los sepulcros blanqueados, eso es lo peor que puede haber. Pero el cambio es que todos nos portemos bien, poner por delante la honestidad, no sólo como forma de gobierno, sino como forma de vida. Ese es el cambio, esa es la 4T. Presidente, una segunda pregunta, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones que hizo el Baster Gordillo sobre la reforma educativa que actualmente se discute en San Lázaro, perdón, sobre que es una reformita y que no es lo que esperaban los maestros? Pues está en su derecho de manifestarse. Yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar. Y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir, son iguales, es lo mismo. O para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso, son legítimas. Entonces, el que sean dirigentes, todo el mundo tiene derecho a eso, pero aquí vamos a aclarar todo. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa. Primero, primero por justicia, porque fue indebido lo que hicieron, aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Primero eso, que fue algo impuesto, que en vez de ayudar perjudicó, por eso hay que cancelarla. Pero también hay que cancelarla para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio, ahora que estamos nosotros planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, de las maestras, ahora están queriendo oponerse y que no lleguemos a ningún acuerdo. Entonces, nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas, de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia. Porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante, nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos, van a ser los trabajadores de la educación y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación, van a dar los maestros de México una clase, una lección de civismo cuando corresponda elegir a sus dirigentes. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Sobre este tema de la protección, expresidentes, hay una versión que circuló este fin de semana sobre que Enrique Peña Nieto tiene a su cargo a 20 elementos de las Fuerzas Armadas. No sé si nos pudiera explicar exactamente cuál es la situación con Peña Nieto. Y por otro lado, le quiero preguntar, desde la semana pasada usted anunció que va a haber una gran campaña para alejar a los jóvenes de las drogas. Le quiero preguntar si esto va a venir acompañado también con medidas para legalizar el cannabis o incluso otras drogas que se usan de manera lúdica entre la población. Gracias. Sí, mire, la protección sólo es para el caso de los expresidentes Calderón y Fox. No ha solicitado protección del expresidente Peña ni ningún otro expresidente. Acerca de la campaña para jóvenes, desde luego, va a ser una campaña muy importante en medios. Vamos a ocupar los tiempos oficiales, incluso se van a adquirir tiempos en radio y televisión, con espacios en periódicos, y vamos a convocar también a que de manera voluntaria nos ayuden los medios, como siempre. Cuando se trata de estas campañas, siempre los medios de información ayudan. Y va a ser por periódico, por radio, televisión, las benditas redes sociales, una campaña, les diría, como nunca se ha visto dirigida a los jóvenes. Pero, aun cuando sea como será, una campaña creativa que va a llegar profundo, no sería suficiente si no damos opciones a los jóvenes, alternativas. Es decir, no tomes este camino porque te conduce al sufrimiento, porque te destruye, pero hay este otro camino o varios caminos. Abrir esas opciones, esas alternativas, esos nuevos caminos para los jóvenes es también fundamental, diría lo más importante. Es decir, puedes ser feliz con el estudio sin tener que padecer, porque no vas a ser marginado, no vas a ser excluido, vas a tener oportunidad de estudio. Pero entonces, ¿el Poder Ejecutivo no va a impulsar medidas para legalizar algunas drogas como la marihuana? Eso es también parte de lo que se tiene que atender, no descartar esa posibilidad. Todo, o sea, no es una campaña sólo de medios, de propaganda, como se conocía antes a lo que ahora se llama publicidad en los cambios que han habido. Antes lo que se conoce ahora como publicidad era propaganda. Bueno, pero no sólo es eso, es atender las causas, el fondo. O sea, ¿por qué los jóvenes optan por las drogas? ¿Por qué no se tienen otras opciones? ¿Por qué no se abren otras opciones? Entonces, se está analizando cuáles son esas opciones, cómo dar oportunidades a los jóvenes para tomar el camino del bien. Entonces, estamos analizando eso mucho en lo preventivo. Nos lo están pidiendo los padres que atendamos esto, los jóvenes, es una preocupación. Bueno, en lo preventivo. Y si ya hay adicción, ver qué tratamiento se le tiene que dar desde un enfoque médico de recuperación, de readaptación, de salud. Y ahí es donde tenemos que valorar lo de la legalización o no, depende de lo que más convenga, de ciertas drogas. Lo que nos preocupa muchísimo, bueno, todas las drogas son dañinas, pero hay ahora drogas muy dañinas, destructivas, y desgraciadamente está creciendo el consumo de ese tipo de droga. Entonces, tenemos que presentar algo muy bien hecho. Ya se está trabajando en el diagnóstico y vamos con esta campaña a fondo para apoyar a los jóvenes, para atender a los jóvenes. Nunca más darle la espalda a los jóvenes. Buenos días, jefe del Estado mexicano. Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía y Líderes Mexicanos. Mientras se ofrece seguridad a dos expresidentes, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad señalan que hay una subestimación de un 20%, por lo que el primer trimestre será el más violento que se tenga registro. ¿Se puede usted comprometer a un día a la semana podernos entregar un reporte de la seguridad que guarda la nación, toda vez de que la inseguridad fue uno de los principales reclamos que recibió usted por parte de los mexicanos en su campaña política? Sí, además estamos informando diariamente y lo vamos a seguir haciendo. Y en efecto es una asignatura pendiente, pero vamos avanzando en la disminución de delitos, vamos obteniendo resultados. Nos va a llevar más tiempo el que podamos bajar de manera considerable la incidencia electiva porque no había una estrategia para la seguridad pública, no existía, ni siquiera, ya se los he comentado, tenían la información de los homicidios que se cometían diariamente, se iniciaban las carpetas de investigación por homicidios para tener el dato en 20 días. Nosotros estamos teniendo información diaria, que es la que nos sirve para ir tomando decisiones. ayer hablaba yo en Acapulco de que nos ayuda el trabajo coordinado. Antes la Secretaría de Marina hacía lo que le correspondía, el Ejército también, la Policía Federal, las policías estatales, las policías municipales. Ahora hay unidad, hay organización, hay coordinación. Antes no había el seguimiento que hay ahora. Todos los días, de lunes a viernes, el tema es seguridad, desde las seis de la mañana en el orden del día de la reunión de seguridad lo primero es homicidios, robos cometidos en las últimas 24 horas. En qué lugares, cuál es el comportamiento con relación a los días anteriores. En fin, todos los días, y ahí tomamos decisiones. ¿Y se puede comprometer en un día que nos dé el lunes o viernes? Sí, un día ya lo hemos hecho, pero en un día les informamos de todo el trimestre para que tengan la información de lo que está sucediendo realmente en esta materia. Y creo que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad, a pesar de los pesares. Presidente, mi segunda pregunta. ¿Restaurará usted el desfile conmemorativo del día primero de mayo con motivo del trabajo? ¿Y usted estaría al frente del balcón presidencial en este magno evento? Vamos a verlo. Bueno, esto tiene que ver más con la organización de los trabajadores. Este es un día que surge luego de una represión a los trabajadores, y son los propios trabajadores los que inician esta protesta y se establece el día primero para pedir justicia laboral. Es un asunto de los trabajadores, que los trabajadores se manifiesten demandando sus derechos. Nosotros lo que estamos pensando es reafirmar mucho fechas que tienen que ver con las tres transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Por ejemplo, la independencia. Esa es una fecha que tenemos que conmemorar y ver qué características tendría el grito del día 15 y el 16, el desfile. ¿Bajo qué condiciones, qué características, en qué sentido se le daría? Pero sí vamos a conmemorar esa fecha, o sea, el 15 por la noche, por nuestra independencia y al día siguiente, el día 16, y desde luego el 20 de noviembre que lo desaparecieron, se convirtió en puente, no querían nada ya con la revolución. Entonces, nosotros sí vamos a atender esa fecha, nos importa mucho, el 20 de noviembre. A propósito, vamos el miércoles a Morelos, vamos a Cuernavaca a hacer un acto, porque ese es el centenario del asesinato de Emiliano Zapata y vamos a estar ahí. Es una reunión, un encuentro, un homenaje donde participa todo el gobierno de la República ese día. Y este año se decidió que fuese el año de Emiliano Zapata Salazar. Entonces, sí, la historia la vamos a estar recordando siempre. Ahora que se suscitó la polémica, ya saben cuál, fue muy importante eso, el que se ventiló, se recordó, se puso sobre la mesa el tema. Y les hablaba yo de que me gustó mucho el texto, la declaración de Matos, del arqueólogo, uno de los mejores arqueólogos, no lo digo porque se haya expresado así, sino porque fue el cargado de los trabajos de descubrimiento, redescubrimiento del Templo Mayor, que ya estaba descubierto, pero él se hizo cargo de hacer estos trabajos tan importantes de la arqueología y de la historia de México. Y hace como una semana leí también un artículo, que me gustó mucho, se los recomiendo, de Barajau, el maestro Luis Barajau, sobre el tema de la conquista y del por qué ofrecer disculpas y pedir perdón. Y estoy esperando nada más el momento, porque voy a dar a conocer las cartas, porque eso se tiene que aclarar ya. Hubo ahí una filtración indebida, no adecuada, no correcta, no sólo es del periódico, sino de los que filtraron. Entonces, eso me permite que yo dé a conocer en su momento el texto completo de la carta que envié al Rey de España. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Bueno, usted se ha referido al Fondo Minero en los últimos días. Estuvimos haciendo una revisión de lo que recibieron los estados, los municipios y las obras que reportaron. Hay al menos una diferencia de mil quinientos millones de pesos entre lo que se le reportó a la Sedatu de obras y lo que se les dio a los estados. Usted ha bosquejado que este dinero se utilizará en algunos programas sociales, en específico las tandas. Sin embargo, la Ley Federal de Derechos obliga a que este fondo se destine a obras físicas, a obras que tengan que ver con el medio ambiente o drenaje, servicios. ¿Qué hará su gobierno para subsanar este plan de dedicar este dinero a las obras sociales cuando la ley mandata que debe dedicarse a obras? Bueno, es una interpretación que se tiene. Yo sostengo que sí es posible que el dinero de los derechos que se cobran por la extracción del mineral se regrese con créditos, sin intereses a la gente, y que se vaya formando un fondo revolvente para mejorar la actividad económica y sobre todo que se personalice el apoyo, que le llegue a los que viven en las zonas mineras. Eso es lo que yo planteo, porque el entregarlo como se hacía no es garantía de que se beneficie la gente, se queda el dinero en el camino. Bueno, esto ha llevado a una controversia. El gobierno de Chihuahua y gobiernos municipales presentaron una controversia en contra de la decisión que tomamos de entregar los créditos de manera directa. Entonces, va a resolver el Poder Judicial, estamos esperando sobre esa decisión. Entonces, va a ser el Poder Judicial el que resuelva sobre este asunto. Pero la ley, presidente, la ley es muy clara, la Ley Federal de Derechos dice que estos fondos deben utilizarse en obras públicas, no en programas sociales. Se habla de obras públicas y se habla también de programas en la legislación y está en la ley del presupuesto de este año, es un asunto de interpretación, de cómo entregar los fondos. Nosotros queremos hacer esto también por lo mismo, porque queremos que le llegue el apoyo a la gente, sentimos que no les llegue el apoyo. Es más, ya lo dije aquí y lo repito, la gente ni siquiera estaba enterada de que existían estos fondos. Me refiero a los pueblos mineros, porque Hacienda cobraba el derecho, se entregaba a los estados y a los gobiernos municipales y no llegaba al beneficiario. Repito aquí lo que me dice la gente, lo que me dicen mis asesores, que son millones. El pueblo tiene un instinto certero, se molestan mucho los intelectuales conservadores cuando hablo de que el pueblo es sabio, pero es cierto, me dicen no nos mande el dinero a través del gobierno o a través de intermediarios, entregue lo que nos corresponde de manera directa, porque se lo roban, porque hay moche, hay piquete de ojo. El pueblo está lleno de testimonios, el manejo del presupuesto en este sentido, de caminos que cobraban y no construían, una y dos veces informaban de que estaban terminados y no habían hecho nada, y de obras inconclusas y de transferencia de recursos que iban para poblados con daños por la explotación minera y se utilizaban los fondos para otra cosa. Bueno, se usaba como caja chica el dinero de las medicinas. Entonces, todo eso se acabó. No sería mejor, presidente, perdón, no sería mejor que fuera acompañada su propuesta de una reforma legislativa que incluyera claramente que este dinero puede incorporarse o puede destinarse a programas sociales. Es que está establecido en la ley, eso es lo que yo sostengo, que está permitido. Bueno, yo revisé la ley y no hay en ningún momento algún lineamiento que especifique que puede ser a programas sociales. Sí hay fundamento legal y existe por eso una controversia, entonces vamos a esperar a que resuelva el Poder Judicial. Si no se puede y el Poder Judicial determina que no se pueden utilizar así los fondos, se hace de la manera como lo ordene el Poder Judicial. O puede ser quizás obra pública, pero coordinada por el gobierno federal. Ah, sí, se buscaría la manera, pero pienso que la mejor forma es apoyar de manera directa a la gente y crear este fondo para impulsar la economía desde abajo. Fíjense a lo que se llegó, el gobierno prácticamente no puede ejecutar obras de todo el gobierno de las dependencias federales, sólo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte puede ejecutar obras y no precisamente de manera directa. Ya no hay obras por administración, eso se canceló, todo tiene que ser por contrato. Pero sólo esa secretaría, porque la de desarrollo urbano no puede ni siquiera licitar, es una secretaría para la elaboración de proyectos. El gobierno no ejecutaba, era una entidad, en el mejor de los casos, dedicada a la entrega de contratos, una oficina para la entrega de contratos, en todo. Estamos ahora ajustando el marco legal para poder hacer las obras con las dependencias federales. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano hay intervenciones que se van a hacer en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, se van a mejorar las colonias populares con drenaje, con agua, con pavimento, almorado público. En el caso de las ciudades turísticas, para aminorar los contrastes de que hay hoteles de gran turismo y en la misma ciudad hay colonias marginadas que carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, vamos a atender las colonias populares. Resulta que ya para cada intervención tenemos autorizados 500 millones de pesos. Por ejemplo, para el Renacimiento en Acapulco, tenemos 500 millones. La Secretaría de Desarrollo Urbano con la UNAM, con el Politécnico, hacen los proyectos, pero estamos hablando del proyecto ejecutivo y los diseños, pero ya para hacer la obra ya no puede la Secretaría de Desarrollo Urbano, tiene que… bueno, ni siquiera puede contratar, no puede licitar, no tiene permitido licitar. Entonces, tiene que hacer dos cosas. Una, transferir los fondos a la Secretaría de Comunicaciones para que esta secretaría convoque a hacer las obras, siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano, no puede, o entregar los fondos a los gobiernos estatales o municipales. Entonces, aquí viene de nuevo el asunto, ¿qué se hace con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o se entregan los fondos a los estados y a los municipios? ¿Cómo garantizar que realmente se hagan las obras? Entonces, en eso estamos. Entonces, lo ideal es que esa secretaría que hace el proyecto ejecutivo pueda hacerse cargo de la ejecución. Pero es bueno lo que planteas, es un tema que está por resolverse. Sería conveniente que Jesús te entregue cuál es nuestra argumentación. Quiéramos tener opción a platicar con… Sí, con quienes están defendiendo nuestro punto de vista en lo jurídico. Que es la consejería jurídica, ¿no? Sí, la consejería jurídica. Ok. Y el otro tema, presidente, tiene que ver con la venta de medicamentos. Se ha referido aquí a esta empresa que monopolizó con más del 35 por ciento los medicamentos en el Issste, en el IMSS. Esa empresa es fármacos especializados y su dueño es Francisco Pérez Fallat, de una familia muy poderosa en el ramo farmacéutico, Pérez Fallat. Sin embargo, revisamos el perfil de este empresario, dueño de esta empresa que monopolizó la venta de medicamentos y nos enteramos o corroboramos que fue quien organizó este empresario los foros de salud durante la transición de su gobierno para crear los lineamientos en los que se iba a basar la Secretaría de Salud para este nuevo gobierno. La pregunta concreta es, ¿por qué este empresario que fue el que monopolizó la venta de medicamentos fue el que organizó o el coordinador de los foros de transición para las políticas de salud de su gobierno? ¿Hay influencia de este empresario en las políticas de salud de su gobierno? No, ninguna influencia. Se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo. Tan es así que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes y a las mujeres encargadas de este asunto, para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más del 60 por ciento de todas las medicinas y materiales de curación al gobierno que no pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado. Esto está por escrito. Hoy, ahora mismo, les voy a entregar el documento que di a conocer hace como un mes al interior del gobierno. Pero bueno, tampoco puedo acusar a nadie sin tener prueba, sólo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no deben de haber monopolios. Una empresa que vende más del 30 por ciento de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica, contraria a la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley suprema. Entonces, ese memorándum se te va a entregar. Y felicidades por la investigación. ¿Quién investiga estas empresas? ¿Quién investiga estas empresas? Se está haciendo la investigación a través de lo que corresponde a la administración pública, a la oficina de la función pública, y también la dirección, la oficina de inteligencia financiera. Tienen la investigación. Pero lo de esta empresa, lo que planteas, se está actuando de manera preventiva. Cuando envié, cuando redacté el memorándum, estaba yo pensando de que vienen las nuevas licitaciones. Imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo. Entonces, tenemos que andar muy pendientes, muy pendientes por las inercias. Todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo. Es un proceso de transición. Por eso les agradezco infinitamente a todos los que ayudan en señalar estas cosas, porque es muy grande el gobierno. Ahora estoy utilizando como símil que es un elefante reumático y ya le estoy agregando, mañoso. Entonces, todos tenemos que empujar y quitarle la reuma, reuma, al elefante y lo mañoso, todos, para limpiar al país de corrupción de todas estas prácticas. Y ahí vamos, vamos bien, se va avanzando. Hay quienes no entienden. Hay otras cosas también, que hay intentos de bloqueo, de que no vamos a tener mercancías o no vamos a tener abasto de ciertas cosas si nos ponemos muy estrictos. Si es necesario, se abren las fronteras y se compra en el mundo lo que se requiera. Pero no es posible continuar con la corrupción, ya no, se va a seguir con la corrupción. Presidente, Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Regresando al tema de la reforma educativa, creo que el Congreso y Esteban Moctezuma la tienen más difícil. El viernes pasado concluyó la tercera reunión privada entre la CEP y la CENTE sin acuerdo. Es decir, ya el asunto se prolonga aproximadamente tres semanas sólo con la CENTE. Ahora, a partir de que aparece desde ayer la maestra Gordillo, es otra fuerza más que se suma a este asunto de la reforma educativa. ¿Cómo conciliará el gobierno federal por parte de la CEP? Y quizá nos pueda dar una opinión de cómo podría hacerle el Congreso, ahora que son dos fuerzas diferentes, porque independientemente de lo que haya dicho la maestra, bueno, pues, la reforma educativa, la nueva, tendría que tener participación de estas dos fuerzas. Sí, pero se va a llegar a un acuerdo, es cuestión de diálogo y el compromiso que tenemos es cancelar la mal llamada reforma educativa. Cancelar para mí es sinónimo de abrogar, de abolir, de quitar. ¿Aún cuando existan ahora dos fuerzas diferentes que están exigiendo cada una su parte? Sí, pero nosotros nos dirigimos a los maestros. Pueden haber intereses de las direcciones, además legítimos, pero yo quiero quedar bien, quiero cumplirle al Magisterio Nacional. voy a cumplir mi palabra. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y voy a dejar las cosas como estaban, es decir, como funcionan los amparos, nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. Entonces, no sé si de esa manera habrían protestas, creo que no. Hay un tema que adelanto, si no vamos nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya viadores, porque vamos hacia la federalización de la educación. Ahora, en Michoacán lo plantee y es de sentido común, de juicio práctico. Aquí en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema, no hay problema en las escuelas, hay concordia entre padres de familia, maestros, no deja de haber diferencias en todos lados, bueno, hasta en nuestras familias, nos peleamos, pero no hay problemas mayores y no hay problemas tampoco en lo laboral. En cambio, en los estados, por una serie de circunstancias, no sólo por mal manejo del presupuesto, sino también porque ha ido creciendo la demanda y los estados no tienen los recursos suficientes o no se les han transferido los recursos suficientes, sino también por la utilización de recursos que se estiran a la educación a otros propósitos y una serie de elementos. Bueno, para poner orden lo que se requiere es tener una nómina confiable, saber en dónde están los maestros, cuál es su escuela, si existen. Entonces, ese tema sí vamos a cuidar que esté en buenas manos. Lo otro, miren, por ejemplo, lo de la capacitación que utilizaron para afectar a los maestros. Existen las normales. Si fortalecemos las normales vamos a tener buenos maestros, pero se dedicaron a cerrar normales, a desprestigiar a las normales. ¿Cómo era antes? Pues los maestros salían de las normales y bien preparados y podrían salir mejor preparados con las normales. Se va a reabrir la de Hidalgo, ¿no? Se va a abrir la del Meche y otras normales y, sin embargo, en el esquema neoliberal, en la política neoliberal, la concepción neoliberal, era no se requieren las normales, cualquier profesional puede dar clases y hay un tema ahí en la reforma educativa sobre esto, sobre la contratación libre, eso no. Yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los maestros que se contraten salgan de las normales, en eso yo estoy de acuerdo, que se le dé prioridad a las normales, porque han hecho tanto daño en este periodo neoliberal a la educación pública que ya no hay maestros, o mejor dicho, no hay estudiantes para tener la profesión de maestros, ha bajado la inscripción, se ha desprestigiado tanto al maestro, de veras que han hecho daño, son unos irresponsables estos tecnócratas corruptos. Antes nuestro maestro eran respetados, queridos, era un apostolado el maestro, cómo no vamos a recordar a nuestras maestras, nuestros maestros, y estos se dedicaron a desprestigiar al magisterio. Ahora no hay muchos estudiantes que quieran ser maestros, ha bajado la demanda. Esto es algo parecido a lo que sucedió con las ingenierías, a pesar de que metieron el neoliberalismo y dejaron de construir infraestructura, las grandes obras que se hicieron en el pasado, presas, carreteras, hospitales, ferrocarriles, todo eso que se abandonó. las ingenierías, sobre todo la ingeniería civil empezó a bajar. Yo recuerdo que cuando estudiábamos tenía mucha demanda y ya no tiene la misma demanda la ingeniería civil o la ingeniería petrolera, son otras carreras. ¿Por qué? Porque se le dio preferencia a otras cosas. Entonces, sí vamos a llegar al acuerdo con los maestros, es cosa de tener paciencia y dialogar mucho. Presidente, en otro tema, ayer todavía hablaban de turismo y seguridad, que turismo es seguridad o al revés o viceversa. Hablar de Guanajuato es hablar de turismo y para saber si a nivel nacional la violencia está baja o elevada, no se requieren muchos parámetros. Vaya, la referencia, por ejemplo, con Felipe Calderón fue Chihuahua, Nuevo León, con Peña fue Veracruz, fue Guerrero. Hoy Guanajuato está sufriendo una alta violencia. Vaya, hasta Fox está nervioso, pero ayer se registraron más de 20 ejecuciones en Guanajuato, antier otras 10, ante antier la semana pasada. ¿Cómo se está comportando la estrategia en Guanajuato, que es el estado más visible ahorita con violencia? Hay un plan especial para Guanajuato, ahí hemos tenido problemas, en efecto. En los últimos días, como lo mencionas, ha habido muchos homicidios en Guanajuato, sobre todo el sábado. y estamos trabajando en eso. Hay una coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, en particular con la Secretaría de Marina, pero se arraigó mucho ahí el problema de la violencia, se toleró por mucho tiempo y sí está haciendo crisis, pero estamos ya atendiendo este tema. O sea, es correcta tu apreciación. Uno de los estados donde tenemos más dificultad es Guanajuato, pero ya estamos trabajando en eso. Eso es lo que le puedo decir a la gente de Guanajuato que no sólo estamos preocupados, estamos ocupados y estamos atendiendo el problema. Hubo mucha desatención en esta entidad, pero se está trabajando y se está haciendo en coordinación con el gobierno del estado. Aquí no pueden haber diferencias partidistas, tenemos todos que sumar esfuerzos, ya lo estamos haciendo. Me tengo que ir, pero mañana vamos a tener más tiempo. Muchas gracias.